El que habéis hecho. Por favor, Rubén, que ya he visto que me has enviado por correo el tuyo. Compártelo con todos, por favor. Vale. Inténtalo. Estoy haciendo bien o no. Si lo tienes en la página web, será fácil de compartir. ¿Se ve o no se ve? Me lo han enviado ya varios. Eso es buena señal, ¿no? Vale, creo que ya se ve, ¿no? Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Oye, muy bien, Rubén. Vamos a ver, has utilizado el editor. Vamos a ver. Primero, has puesto oración compuesta porque, efectivamente, se trataba de una oración que tiene dos coordinadas adversativas. Si no, hubiéramos puesto compleja. Si hubiera sido subordinación, hubiera habido subordinación, hubiéramos visto compleja. Luego, has puesto dos coordinadas adversativas, Rubén, correctamente, porque hay un pero ahí en medio. Muy bien. Y dentro de la primera coordinada adversativa, se identificaba con claridad el grupo nominal sujeto y el grupo verbal predicado verbal. Dividiendo, lógicamente, el núcleo y determinante del sujeto y dividiendo, lógicamente, el núcleo del grupo verbal, el predicado verbal y el complemento circunstancial del tiempo. Lo que pasa es que te has confundido en un pequeño detalle, que es, has puesto grupo nominal en complemento circunstancial del tiempo. Si te hubieras metido dentro de las opciones, ¿de acuerdo? Aquí en demasiado, donde pone demasiado, seguramente que te hubiera parecido grupo adverbial. Porque, además, es un adverbio. No me da cuenta, sí, sí. No pasa nada. A ver, es un error menor, pero que sepáis que siempre hay que mirar muy bien qué tipo de complementos circunstanciales. Si es un sistema intervial, en este caso es un sistema intervial. ¿Vale? Muy vale. Bien, en habrá que tener, bueno, tanto está durando como habrá que tener son núcleos verbales que son perifrasis. En donde he puesto núcleo, en está durando y en habrá que tener, donde he puesto núcleo, podía haber puesto, en donde pone añadir información abajo, podía haber puesto perifrasis verbal. Hubiera quedado como un rey. Vale. Para que la próxima vez lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Efectivamente, habrá que tener paciencia. Es una oración impersonal. Aquí no ha puesto. Ha puesto grupo verbal, brigado verbal, impersonal. Es una alusión absolutamente generalizante que no conoce su gente. Habrá que tener ese núcleo, que miramos como dios perifrasis, y paciencia es el grupo general con perifrasis. Muy bien. Pues ya está. Perfecto. Y, Polito, una cosa. Sí, dime. Yo en demasiado he puesto de cantidad. ¿Dónde has puesto en demasiado? De cantidad. Hombre, lo que pasa es que si el adverbio se está dirigiendo directamente a durar, al verbo durar, no necesariamente. Podría haber sido de cantidad en otro contexto. Podría, por ejemplo, de cantidad no. Está llorando demasiado. En estar llorando demasiado, podría ser de cantidad. En estar durando demasiado, debe ser de tiempo. El contexto para eso es importante, ¿vale? ¿Te ha sido muy difícil, Rubén, utilizarlo? No, no. Ha sido sencillo. Bien. Pero el problema empieza cuando empiezan a venir dos subordinadas, que es el paso siguiente. ¿De acuerdo? Polito. Sí. Que, por ejemplo, yo he puesto una cosa mal. En plan, no he puesto impersonal en donde el predicado verbal de habrá que tener paciencia. En plan, ahí, ¿cómo lo hago para ponerlo ahora? Porque no me deja quitarla. Que no has puesto impersonal. Sí. En plan, he puesto solo grupo verbal, predicado verbal. Bueno, primero, tú tienes que poner siempre, en cualquier relación, sujeto y predicado. Por tanto, es obligatorio buscar el sujeto si lo hay. Si no lo hay, poner impersonal. Entonces, tienes que ir borrando niveles. Es decir, tendrías que llegar aquí donde pone, habrá que tener núcleo y paciencia, grupo normal, grupo nominal, comento directo, borrar eso, ir hacia atrás. ¿Sabes? Ir borrando. ¿De acuerdo? Pero si ves que es muy complicado, vas a tardar menos. Empezar la oración desde el principio, que en otra. Pero eso tienes que ir probando. Eso es un poco, como se dice ahora, ir bicheando un poco y probando a ver qué puedo borrar. Lo normal es ir borrando los niveles anteriores, ir tachándolo, dándole a la cruz, marcando los niveles. La N, lo marco y doy a la cruz roja. El aspa, no la cruz, el aspa roja. Grupo comento directo y así sucesivamente. Vale, vale. Vale. Bueno, mirad, la próxima semana vamos a empezar a repasar de nuevo algo que vais a tener que hacer, sea cual sea la opción de selectividad que cogéis en la ordinaria o en la extraordinaria. Que es el comentario de texto de nuevo. Vamos a trabajar la pregunta 1 y 2. ¿De acuerdo? Del comentario de texto, fundamentalmente. Perdón, sí. Lo de la oración, ¿por dónde te lo mandamos? ¿Por JPG? Sí, creéis un JPG y me lo adjuntáis a mi correo. Es para ver cómo habéis solventado cada uno. Bien, os voy a poner para el voluntario, ¿eh? Esto es voluntario. Para el que quiera, ¿de acuerdo? Os voy a poner una oración. Para el que quiera. Para el que quiera analizarla con este editor, que sea un poco más complicada. Vale, ahora os la pongo en el chat, la oración. Venga. Vale. Vale, hasta luego. Hasta luego. Buenas semanas. Buenas tardes lunes. Adiós. Adiós. Adiós.